Eso Si una vez dije que te amaba No sé por qué pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a ser Que ese error es culpa de aquel ¡Bravo! Sé que un día tú no volverás Si tú Todo te arrepentirás ¡Bravo! 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 ¡Bravo!